¿Presuntas multas por no llevar en cubrebocas? ¿Es mentira? Es mentira, nosotros no estamos cobrando cuentas. Y vemos que sigue la necedad de algunos ciudadanos por no cortar en cubrebocas, cuando ya en sesión de cabildo, de alguna manera se tituló obligatorio. ¿Tendrían la opción de tomar esta medida? Bueno, miren, es como ustedes saben una cuestión de salud pública. El exhorto, el exhorto que está haciendo el sector salud es que si todos nos cuidamos, logramos que el contagio no prolifere. Entonces, en este momento se está exhortando, se le está pidiendo encarecidamente a la población que use en cubrebocas, que guarde la debida distancia y que procure quedarse en su casa. ¿Usted sí se está llevando a esta manera de...? ¿De sanción? ¿Con una sanción? Bueno, nosotros por el momento no. No hemos contemplado esa medida que sería más coactiva. Por el momento no lo estamos haciendo. ¿Y la cosa para los imparadores de la zona de los muchos campos? Bueno, también se les va a proporcionar a todos ellos. Quienes están en una actividad donde puede ser, digamos, fuente de contagio, ahí sí, la verdad, sí estamos pidiendo que lo hagan por el bien de ellos, de ellos. Y eso es la curva ahora, siguiendo estas recomendaciones durante los próximos 15 días. Quédate en casa. Usa el teléfono para comunicarte con familiares y amigos. Realiza actividades en familia como leer, jugar y hacer ejercicio. Evita difundir noticias falsas. Designa a una persona para realizar las compras indispensables. Mantén la sana distancia. Infórmate en coronavirus.veracruz.gov.mx Si tienes síntomas parecidos a los de la gripa, llámalo 800-0123-456. Gobierno del Estado. Hey, si tienes síntomas parecidos a los de la gripa, llábano 800-1123-756. ¡Viva! Cito tuavi que te presentes, no quiere decir que laica es buena la demanda.